El año pasado, como dijiste, nos quedamos cortos, pero este año venimos con todo, con el favor de Dios, llevarnos la corona. La fortaleza de las estrellas, a tu entender, para ganar sus primeros cuatro partidos en esta serie, ¿se te pasa? Yo creo que el picheo va a ser fundamental en esta final. El picheo, el que tiene buen picheo y buena defensa, él gana muchos juegos aquí, además hay que tratar de hacer carreras. Ellos tienen buen equipo y no nos podemos confiar, ellos no han jugado muy buenas pelotas, no han ganado varios partidos, pero estamos aquí enfocados en hacer lo que sabemos hacer y ganar victorias. ¿Entienden ustedes que las estrellas han sido el equipo más subestimado este año, se han mencionado muy poco, sin embargo, están en una final? Eso no, nada más no este año, creo que eso de todos los años, es siempre, nunca nos dan como favoritos, y ya en los últimos años siempre estamos en finales, en Ran Robins, pero como ellos digan, nosotros lo cogemos así, es muy bueno dar a un equipo como favorito cuando las cosas no se les dan, yo creo que lo que quedan como feo son ellos, yo estuve, pero yo no tengo problemas con eso, no soy de muchas redes, tampoco me interesa lo que diga nadie, yo ya me vengo a jugar y si ellos dan a quien sea como favorito, si no tienen a nosotros al menos, a mí me da lo mismo, nosotros venimos a competir y hacer lo que sabemos hacer. ¿Para ti? ¿Estrella en cuándo? No, 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 no se puede pronunciar nada porque ellos tienen un buen equipo, pero yo creo que la final va a ser una buena serie y espero que gane el mejor, yo espero que seamos nosotros, pero no doy ni cuatro, ni tres, ni nada de eso, yo sé que va a ser un buen equipo, ellos tienen con que competir y ellos han jugado muy bien, ellos han jugado buenas pelotas el año completo, no se les puede subsidiar nada a nadie. Gracias Gustavo, un suerte.